Hola amigos, muy bienvenidos al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, muy bienvenido y espero que consideres suscribirte al canal. Así que no se hable más, ahí te va la receta. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas cakepops o paletitas de pastel son frosting, chocolate para derretir, aceite vegetal, queso crema, palitos, chispas para decorar y un pastel de caja. Bueno amigos, esta receta es súper rápida y súper sencilla, así que vamos a empezar. Recuerden que los ingredientes les dije que necesitábamos un pastel en caja. Bueno, cuando uses el pastel de caja, aquí te va a decir qué es lo que necesitas. Como pueden ver aquí, yo ya tengo el pastel. Lo único que hice fue mezclar los ingredientes, coserlo, dejarlo enfriar muy bien y después cortar todas las orillas. Miren nada más. Tú no quieres poner esto en tu mezcla porque esto está duro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que voy a pasar todo el pastel a un bowl, así como este que tengo aquí. Y lo vamos a deshacer completamente. Ahorita les enseño cómo queda. Es bien importante que quites todo lo que esté duro del pastel, todas las orillas, porque como vamos a tratar de hacer unas bolitas, si tienes un pedazo duro de pastel ahí, no te van a funcionar. No van a quedar bien firmes. Bueno, miren, una vez que ya quedó así, ya que ya no tienes pedazos grandes, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el frosting. Aquí yo ya tengo las cantidades porcionadas. Y también vamos a añadir el queso crema. Ahora, la razón por la que yo añado el queso crema es porque no me gustan tan dulces. Entonces, entre más frosting le pongas, el frosting ya de por sí es dulce y también el pastel que agarramos ahorita de caja es dulce. Entonces, el queso crema hace a que no estén empalagosas. Y eso lo revuelves muy bien. Miren qué rápido queda. ¿Pueden ver? Bueno, una vez que está así, ahora lo que queremos hacer es que vamos a comenzar a hacer nuestras bolitas. Si tú las quieres pequeñas, puedes utilizar algo como esto, que te dé la misma cantidad en cada una de ellas. Y solamente hacer esto. ¿Ok? Así. Pero si tú tienes una cuchara para helado, entonces puedes hacerlo de esa forma también. Así, mira. Entonces, es depende qué tamaño quieras. Ahora, vamos a continuar haciendo todas las bolitas. Y ya les enseño cómo quedan. Bueno, miren, aquí yo ya tengo unas de las bolitas que acabamos de hacer. Y ahora vengan y les voy a enseñar cómo hacer el chocolate. Bueno, como pueden ver aquí, ya tengo un sartén. Y aquí yo puse agua a calentar hasta que hirviera. Ahora voy a poner este bowl, que es de vidrio. Lo voy a poner ahí encima. Y vamos a derretir el chocolate blanco primero. Lo único que se hace es ponerlo ahí. Y vamos a esperar hasta que se derrita completamente. Bueno, miren, cuando ya veas que ya está casi terminándose de derretir, apaga la estufa y sigue moviendo. Ya esto ya no toma más que segundos. Pero miren cómo va quedando. Así es la consistencia que quieres que quede. Aquí yo ya serví el chocolate y este chocolate sigue bien caliente. Así que una vez que ya lo sirvas, luego, luego añade el aceite. Se lo puedes añadir también mientras estás haciendo que el chocolate se derrita. Pero como yo voy a usar otro chocolate, aparte del blanco, que es el rosa que ustedes pudieron ver al principio, no lo voy a hacer así. Una vez que ya lo tengas así, ya está bien mezclado el aceite con el chocolate, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar este palito. Lo vamos a meter al chocolate. Bien metido, así, como pueden ver. Miren. Y ahora lo que vas a hacer es que vas a meter el palito así. Te tienes que asegurar que el palito tenga bastante chocolate porque si no, no se va a quedar estable en la paleta. Y mira, así continúas haciendo todos los demás hasta que termines. Y mira, una vez que ya las tienes todas así listas, así como las puedes ver aquí, las voy a poner en el congelador mientras derrito el chocolate rosa. Miren, aquí yo ya las saqué del congelador. Ya tengo mis dos chocolates listos y aquí tengo un pedazo de foam. Miren, que ocupamos aquí este para hacer un trabajo de la escuela. Este es el único pedazo que me quedó, entonces este es el que voy a usar. Este lo voy a usar para pararlas. Si tú no tienes esto, puedes ponerlas también en un vaso una vez que queden bien escurridas. Bueno, ahora sí, vamos a cubrirlas de chocolate. Esto es lo más sencillo del mundo. Vas a agarrar tu paleta y lo único que vas a hacer es sumergirla en el chocolate. Cuando la saques, como pueden ver, va a seguir escurriendo. No quieres hacer esto. Si tú haces esto, tú corres el riesgo de que tu palito se salga de la paleta. Entonces solamente haz esto. No le des muy duro para que no se le salga todo el pan del palito también. Una vez que las tienes así, las puedes decorar a tu gusto. Miren, por ejemplo a esta le podemos poner todos estos. Si tú no tienes esto para adornarlas, no te preocupes. De igual manera, ya sí como están, están deliciosas. Estas son más para presentación. Ahí está una. Y ahora la voy a poner aquí. Ahora vamos a hacer una de chocolate rosa. Hacemos lo mismo. Agarras tu paleta. La sumerges. Quede bien cubierta. Y la sacas. Dejas que el exceso se caiga. Y luego haces esto. Con mucho cuidado. Una vez que todo el exceso se le cayó, vuelves a hacer lo mismo, las vuelves a decorar. Y ahora la vamos a poner aquí también. Saben que una vez pasé por un café y ellos venden estas paletitas y no pueden creer que esa paletita costó cerca de 3 dólares. Entonces es mejor hacerlas en casa que irlas a comprar. Bueno, yo voy a seguir haciéndolas y ya les enseño al final. Bueno, pues miren nada más cómo quedaron estas deliciosas paletas de pastel. Como pudieron ver, son bien fáciles de hacerse, muy rápidas y muy económicas. Así que espero que en tu siguiente fiesta o cumpleaños consideres hacerlas. Y ahora vamos a probarlas. Miren qué preciosa quedó. Miren. Está súper suavecita. ¿Y saben una cosa? Estas paletas están perfectas porque no están empalagosas. Están súper ricas. Y también el chocolate de afuera no es tan empalagoso, no te empalaga. Déjenme saber qué piensan y también si recrean esta receta. Por el día de hoy es todo. No se te olvide regalarme un me gusta si esta receta te gustó. No olvides suscribirte al canal si es que todavía no eres parte de mi familia. Comparte esta receta con tus amistades o conocidos. Y sobre todo, no se te olvide prender la campanita de notificaciones, ya que subo videos a cada rato. Gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!